Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, con mucho optimismo en el tema del comercio digital, del marketing digital, de la transformación digital. Y quiero contarte una cosa que estoy encontrando que no he visto antes, la verdad. Pues no he visto porque no me había enfrentado a este tipo de análisis de mercado. Me parece bastante interesante, me parece importante conocer este tipo de cosas, tener este tipo de datos a la mano. Y es relacionado con el tema de las artesanías para su venta en Estados Unidos. Puntualmente me han pedido hacer un estudio para la venta de muebles en fibras naturales, permitidas obviamente con licencia, para el estado de la Florida, en Estados Unidos. Cuando empiezo a hacer el ejercicio, me encuentro con palabras como handcraft, sofá, como handmade. Busquemos share. Vamos a mirar una cosa bastante interesante. Y es que cuando queremos posicionar nuestra marca para venta directa, lo primero que tenemos que hacer es analizar las palabras clave de lo que el mercado quiere y que está buscando en realidad a través de Google. Tú sabes que para la mayoría de las personas Google es la ventanita con el cajón ahí en la mitad de búsqueda. Listo. Pero cuando nos vamos a analizar qué es lo que la gente está buscando, encontramos que la gente busca lo que tú sabes hacer o lo que tú tienes, pero pues no te busca a ti porque no sabe que existes. Entonces ese es el ejercicio y la diferencia o la lógica del posicionamiento orgánico en motores de búsqueda e incluso del posicionamiento basado en pago de pauta publicitaria o SEM. Y mira una cosa bien particular. Handmade, share, handmade, shares. Hay 10 búsquedas mensuales de cada una de estas dos palabras clave. El costo por clic no hay data. En este momento aquí estoy utilizando Keyword Finder. Y me dice que el PPC, y defino acá y por eso lo pongo para que tú lo puedas ver, el level of competition in PPC Pay Per Click en Google AdWords es de 100 puntos sobre 100. Es decir, que la dificultad, el nivel de competencia a nivel de Pay Per Click en Google AdWords es de 100. Es decir, que hay mucha gente pautando. El nivel de 100 significa que hay muchas personas que ya se han dado cuenta, ya se han pillado estas keywords y están apostándole a ellas de manera permanente. Pero me llama la atención una cosa interesante. Mira que el nivel de dificultad en Pay Per Click, es decir, en SEM, está en 100. Pero el nivel SEO está en 31. Quiere decir que es posible posicionar orgánicamente esta palabra clave, handmade, share, en un tiempo muy prudente. Esto, ¿qué quiere decir? Esto es una muy buena noticia porque si tú te pones a la tarea de hacer SEO, lo que debes identificar no son las palabras clave de 2.500 búsquedas o de 8.500 búsquedas o de 200.000 búsquedas. Con las de 10, las de 50, las de 20 es mucho mejor porque son más específicas, son palabras clave que van más al detalle. Pero ojo, porque si quieres meterte en pauta, los temas de la dificultad están bárbaros, están asombrosos. Entonces, mira este. Ratan Sofa. El ratán es una fibra que es de yareo, como le dicen al yareo en Estados Unidos. Y esa es una de las maneras de hacer la búsqueda y el análisis de las palabras clave. Pero cuando miramos todas las búsquedas, nos encontramos siempre que la dificultad en pago es de 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Difícilmente encontramos una que tenga menos de 100. Entonces, esto nos lleva a entender varias cosas. Una, hay 37% de búsquedas diarias en Google que son nuevas. Tenemos que hacer los estudios de mercado digital o los estudios o los keyword research o los análisis de palabras clave, como tú lo quieras llamar. Tenemos que hacer permanentemente, por lo menos una vez al mes, para poder encontrar cuáles son las palabras clave nuevas que han salido. Por ejemplo, me llama la atención de acá. Mira, este. Ratan Sofa and Shares tiene 10 búsquedas mensuales. La tendencia no es de que todos los meses se mantengan las búsquedas, pero hay un promedio de 10 búsquedas mensuales. No hay data en el costo del pago de la pauta, el costo del click, y no hay pago en la dificultad. Este es el tipo de palabras clave al que le deberíamos apostar para buscar océanos azules. La pregunta, bueno, ahora, el sistema aquí me da 0 de 459 posibilidades. La pregunta es, ¿cuántas keywords hay para desarrollar océanos azules dentro del mercado?